Soy solo una mujer, y ya es bastante, con tener una chiva, una tartana, un bendito sea Dios por la mañana y un mico en el pescante. Yo quisiera haber sido delineante o delirante zafo-sensitiva, y eme aquí, que soy una perdida entre tanto mangante. Lo digo para todo el que me lea, quise ser capitán sin arma alguna, depositar mis versos en la luna, y un astronauta me pisó la idea. De paz por esos mundos quise ser traficante, me detuvieron por la carretera. Soy solo una mujer, de cuerda entera, soy solo una mujer, y ya es bastante.